¿Cómo se enteraron? En realidad, el día lunes que ella falleció, aparentemente, porque mi hija siempre se comunicaba conmigo, y yo siempre controlaba el WhatsApp, que está en movimiento, aunque ella no habla conmigo, siempre veo que está en línea con otra chica, otra persona, siempre yo me quedaba tranquila porque está... está bien. Entonces, el día lunes 24, el día lunes yo le mandé mi foto con la perrita, con pelusa, y le mandé otra foto de la perrita sola, y ella es sola y yo. Ese fue el lunes al mediodía. ¿Lunes al mediodía? Sí, ella estaba viva. El lunes al mediodía estaba viva. Después, el día martes, el WhatsApp estaba clavado a las 8 y 20, no se movía, al mediodía no se movía, entonces yo agarro, le mando escrito, le digo, hija, vos está bien, y no leyó. Pero yo ya presentía que mi hija no estaba viva, no sé por qué. Tenía ese presentimiento que mi hija no estaba, mamá, en la tierra, estaba muerta, no sé por qué. Tenía ese presentimiento muy feo y trataba de hacer pasar eso, trataba de poner onda positiva, pero no podía, yo me inclinaba que mi hija no estaba viva. ¿Cómo se entera usted que su hija estaba muerta? Bueno, después yo me siento para comer, y le digo yo a mi hermana, que vive conmigo una hermana, le digo, ay, le digo, yo no quiero comer, yo tampoco, me dice. Y estábamos ahí en la mesa, al rato toca el timbre Gabriela, que es amiga de Vanessa hace, cuando ella tenía 10 años. Sí. Gabriela es mucho más grande que Vanessa. Toca el timbre, me fijo por el balcón y era Gaby. Gabriela entonces agarra la cara y hace esto, le digo, Gabriela, ¿qué pasó? Me dice, Vanessa, estás muerta. Me dice, no sé cómo decir, yo en ese momento, yo no me acuerdo cómo subí la escalera, no me acuerdo si cerré la puerta, ¿qué pasó? Me agarró un ataque, no podía llorar, se me secó la garganta. Estaba paralizada, no podía creer lo que me estaba contando. Y así fue que me enteré. Y después empezaron a llegar los amigos, empezaron a llegar y bueno, después llegó la notificación de la policía, de la cancillería. Sí. Recibieron no sé quién, yo tampoco sabía eso. Pero bueno, no era el momento que me muestren, ¿no? Y bueno, así nos enteramos, todo. Así yo me enteré, la muerte de mi hija. Ustedes en principio no sospecharon de Francisco Cavalli. No, yo nunca sospeché porque mi hija siempre habló muy bien de él. El chico había perdido a su madre y lo que menos me imaginé, que él, yo pienso que él sabe muchas cosas también. Yo le mandé un mensaje a él y no me contestó lo que yo quería escuchar. ¿Qué le decía usted? Yo le dije, Francisco, decime la verdad. Le dije, ¿qué le pasó a mi hija? ¿Por tu culpa? Por tu culpa le digo, vos no estarás metido en algún quilombo. Así le dije. Sí, sí, sí. En algún quilombo le dije, ¿y a mi hija le invocaron en su propia casa? Entonces él me contesta en el audio que ninguno lo dio, estaban en ningún quilombo. Y el mensaje que me mandó para mí era muy frío porque en ningún momento... Sí, sí, sí. Yo le dije a él, Francisco, hace algo por tu chica. Ella siempre se enamoró, ella está enamorada de vos. Aunque no estén más juntos, le dije, este, defendé, no le suelte la mano, defendélo. Le soltaste la mano, le dije, y no me contestó eso, porque él le considera como una amiga y era novio ello. O sea que le anuló... Y que se estaba separando él de ella. Sí, pero igual él podía decir... Sí, no, no, obviamente, sí. Fue mi novia y un montón de cosas. Lo considera como una amiga y no es así. Entonces yo lo noto a él muy frío, todo calculado. Y yo pienso que yo le dije a él que él tiene que hablar por el honor de mi hija. Que sabe más de lo que dice. Y yo calcularía que sí. ¿Qué sabe usted de lo que está ocurriendo en México? Hay una posibilidad, una tercera posibilidad, bueno, tercera. O fue el mexicano o algo tiene que ver o sabe el novio. Y hay una tercera posibilidad que es la siguiente. Una especie de robo al azar porque en el lugar faltaba dinero. Sí. Faltaba dinero. Una mochila con dinero. Puede ser una maniobra de distracción. Sí. Puede ser una maniobra del mexicano. O sea, una razón del mexicano para atacar. Porque en el mexicano no se sabe nada, nadie sabe nada. ¿Él se perdió? ¿Le traigo en la tierra? Sí, por eso. A ver, es muy llamativo, muy sospechoso. Y del que quedaba, del que queda, que es este Francisco, bueno, da explicaciones no solamente por su actitud, sino también por lo que cuenta, que deja algunos puntos abiertos, muy abiertos, digamos así. ¿Ustedes qué piensan hacer? Porque, a ver, la investigación la tienen en México. Sí. Y nos enteramos que este muchacho Cavalli va a viajar a la Argentina en poco tiempo, en 5 de junio hasta acá. Así me dijeron, pero la verdad que yo no sé. Estoy totalmente perdida, es muy lejos la distancia. No tenemos apoyo del gobierno, de la cancillería. Cuando, si yo tengo que viajar o mi sobrino a alguien, nosotros estamos solas allá. Sí. Y eso también es peligroso. El consulado, la embajada, ¿no se hicieron presentes? Nada, nada, nada. Nadie se hicieron presentes. Único lo que hicieron era que se presentó para ayudarle a Francisco y nada más. Y mi hija pareciera que... Francisco estaba preso por otra cosa que tenía que ver con... Eso es lo que a mí me llama la atención. Estaba preso por otra cosa y no por el crimen. No por el crimen. Dígame, ¿cómo fue el repatriado en el cuerpo? Sí. Bueno, ¿y ahí se hizo presente la cancillería? No. ¿Tampoco? Tampoco. En ningún momento se hizo presente la cancillería. Ustedes lo hicieron por su cuenta. Con todo lo que ello implica. Nada, obviamente hay un dolor, hay un gasto económico, claro está. Sí. Hay una serie de cuestiones. No es nada fácil. ¿Y qué espera ahora, señora? Yo quiero justicia. ¿Cómo? No sé, pero quiero justicia por mi hija. Señora Poli, bueno, nada, le agradezco haber venido. Bueno, vamos a continuar con el caso porque tiene que haber novedades en México. De alguna manera a este hombre le van a... Avisaron que lo van a citar. Digo, a este hombre, a Francisco, a este pibe, a Francisco le avisaron que lo iban a citar. A pesar de que esté acá. Vamos a ver cómo se comporta la justicia de México con este caso. Ya que, como bien dijo la señora, nuestros representantes argentinos allí poco y nada hicieron. Digamos que nada hicieron. No hicieron nada. Nada, nada, nada hicieron. Por eso. Vamos a seguir el caso. Yo le reitero el agradecimiento por haber venido en este momento tan duro. Y vamos a cerrar periodísticamente y por el día, por este fin de semana, por esta edición de Cámara del Crimen, en el caso de Vanessa González, de esta manera. Mire. El Cámara del Crimen, de esta manera. Gracias por ver el video.